hola bonita quiero que veas estas camisas en tendencia con colores pasteles que te van a encantar realmente este tono me encanta creo que va ideal con todos los tonos de piel morenas blancas huevitas bueno aquí hay varias imágenes para que tú puedas ir viendo cuál te va a gustar más este tono fuchsia creo que es muy bonito este va de temporada adelante hay más y yo sé que te van a gustar lo importante es vestir con ropa en tendencia para lucir muy bonita muy fresca y muy novedosa y y ¡Gracias! ¡Gracias!